Y hablar de amor, solo es tu y yo Una vez más, Cristian Nodal demuestra que su única musa es Casu, con quien ahora disfruta de la paternidad. Prueba de ello es el reciente tema titulado Casualidades, que estrenó hace tan solo unas horas. Acaso tú eres lo que he buscado, eres mejor de lo que me he tocado. Pero así como Cristian ya volteó la página tras su polémica separación con Belinda, la intérprete de Zapito parece no dejar ir aún el pasado. Siendo su reacción la que la delatara, y es que al estrenarse Casualidades, la bella optó por desactivar los comentarios de su Instagram y TikTok, tal vez por evitar que le nombren una vez más a su ex. Aunque también cabe la remota posibilidad que le haya dolido un poquito este nuevo tema de Nodal, donde no solo llena de halagos a Casu, sino que además agradece que su llegada haya venido a iluminar su vida después de tantos tropiezos. Y así como Nodal se vio inspirado en Casu para componer este nuevo éxito, en su momento a Belinda también le escribió una canción de amor, el cual se titula Por el resto de tu vida. Una decisión no tan acertada para muchos fue que la Beli haya delatado su incomodidad ella misma, pues recordemos que también subió unas historias de Instagram donde la podemos escuchar riendo con un poco de sarcasmo mientras filmaba una caricatura. Es por ello que el público no parece estar tan convencido que Belinda haya superado completamente a Nodal. No dejes a tu panda, mi panda con el pelo verde. Y es que cómo no, si el tiempo que estuvieron juntos fue de un año y medio, donde incluso sellaron su historia de amor con un juramento y una canción que habían quedado en grabar juntos. Vamos a prometer que no vamos a terminar aquí. Una etapa de sus vidas en la cual no tenía ni idea que terminarían los peores términos, donde el público parecían los jueces en medio de la mediática separada. Lo cierto es que en lo que se calmaron las aguas, Nodal sorprendió a sus fans con la llegada de su primogénito. La cantante de luz sin gravedad también se pronunció, pero muy sutilmente solo lució su abdomen plano en comparación al avanzado embarazo que Kazoo presumió en sus redes sociales. Desde esa ocasión, la cantante ha estado en el ojo del huracán hasta el día de hoy. Pero bueno, antes de irme, te cuento cómo Eva Luna es criticada por exceso siendo cristiana. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!